Hola a todos, soy Juan Sebastián Rosso. Esta semana celebramos el Día Mundial de Internet y quiero contarles por qué en Colombia amamos Internet. Pasamos de 2.2 millones de conexiones a Internet en 2010 a 30 millones de conexiones en el 2018. Cruzamos mares, selvas y montañas para conectar al 98% de los municipios del país. Gracias a esto, llevamos conocimiento y educación a las escuelas públicas del país, las cuales dotamos con más de 2 millones de computadores y tabletas para que los niños se conectaran con las ventajas y las oportunidades que ofrece Internet. Encendimos más de 1.300 zonas Wi-Fi gratis para la gente en las plazas públicas, en los sitios de interés cultural y turísticos para que más colombianos puedan acceder a la sociedad de la información de forma absolutamente gratuita. Quiero que ustedes, a través de las redes sociales, nos cuenten las razones del por qué aman Internet, utilizando el hashtag Yo amo Internet.